Hola amigos, soy Pedro Robeto, entrenador certificado de Ableton en Bogotá, Colombia y hoy les quiero mostrar todo lo que podemos hacer desde Ableton para mezclar elementos orgánicos en nuestro beat con elementos electrónicos y lograr una producción mucho más interesante y ponchuda. Bueno, y aquí tenemos la sesión con la que vamos a estar trabajando hoy. La idea, como les decía, es poder combinar estos elementos acústicos con elementos electrónicos en el beat, en la batería, para lograr una producción con un sonido más moderno. Entonces lo primero que quiero que escuchen es lo que tenemos acá, que son tres canales, una batería, el color fucsia, un bajo sintetizado del Mug que tengo acá, grabado en audio, y un piano nativo de Ableton, este estudio Grand East Village, que suena muy bien, con la reverb híbrida haciendo un poquito de shimmer y esta es la idea musical. Entonces ahí se hace una idea musicalmente de lo que está sucediendo, es un beat o una idea musical un poco diferente, tenemos una métrica de 6x8 y entonces vamos a arrancar con el sonido de la batería. Entonces voy a ponerlo en solo para que lo escuchen de forma aislada y lo que tenemos acá es simplemente una batería, un estéreo, de una batería que fue grabada en mi estudio, lo que estamos oyendo en este momento es los overheads, que es un par espaciado. Y entonces vamos a arrancar por mejorar o acercar ese sonido un poco a el sonido final que queremos y ahí vamos a pasar a la segunda etapa, que es básicamente hacer este stacking o capas de sonidos electrónicos contra los sonidos acústicos, esto siendo acústico este que tenemos acá en nuestra batería. Yo voy a estar usando mucho mis collections, que se los recomiendo a todos los usuarios de Edith Bolton siempre y a mis alumnos, es una forma muy rápida de poder entrar a separar un poco plugins, efectos, instrumentos, cosas que uno usa con relativa frecuencia y poder acceder a ellos de forma rápida. Yo tengo acá en este color verde designado todos mis efectos y aquí aparecen inicialmente de primero los nativos de Edith Bolton y después ya plugins en formato audio units que uso con relativa frecuencia. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es cargar un filtro. Yo sé que muchas personas usan el filtro siempre para eliminar frecuencias y hacer barridos y cosas que tienen que ver un poco más con el diseño sonoro, pero acá la vamos a usar de una forma un poco no convencional y es que vamos a usarlo un poco por su distorsión y su carácter para mejorar el tono natural de la batería. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar la topología del filtro a este, que es una mezcla del Prodigy y el MS-20 que es el SMP. Si tienen alguna duda de cuáles son las topologías de los filtros recuerden que acá en la pestaña de ayuda se les va a desplegar toda la información de lo que hay. Entonces el MS-2 pues está claro que es un MS-20, el SMP es un híbrido entre el SMS-2 y el Prodigy y después viene el PRD que es el Prodigy como tal. Aquí nos interesa este híbrido y nos interesa dos cosas. Uno, vamos a levemente filtrar un poco los altos y darle un leve bump en la resonancia. Esperen si cierro esta ventana para recuperar aquí un poco de área de la pantalla. Y vamos a empujar el drive unos 2 o 3 decibeles. ¿Listo? Ahora escuchemos con esa disposición del filtro la batería y oímos el antes y el después. En esa disposición, con este pequeño realce de resonancia y la frecuencia aquí alta cerca de los 14.000 Hz, ganamos un poquito de claridad. Yo voy a hacer otra opción y decidimos cuál nos gusta más, donde vamos a cambiar el filtro ya a un pasa altos y vamos a concentrar un poco ese foco de energía, ese bump de resonancia cerca de los 100 Hz con la idea de que de pronto ganemos un poquito más de kick. Veamos a ver qué pasa ahí. Me gusta más ese porque ganamos un poco más de peso, ¿sí? En toda la parte de bajos de esa batería se proyecta un poco más el kick y creo que podemos lograr un poquito más de ese brillo que escuchamos al principio con un segundo o un tercer proceso. Vamos a ir después al famoso EQ8, ¿sí? Y acá vamos a usar simplemente esta cuarta banda que la tengo en un shelf. Vamos a subir un poco más cerca de 6. Ahí está bien. Y ahí escuchamos como el hi-hat y el redoblante proyectan un poco más. Vamos a escuchar el antes y el después sin los dos procesos. Y empezamos ya a ganar un poquito más de textura también. Y por último vamos a usar esta gran herramienta que es el drum bus. Y en el drum bus vamos a hacer varias cosas. Lo primero es que vamos a generar un poquito más de subs con el boom. Y aquí lo importante es que ubiquemos claramente la tonalidad de la canción. En este caso es C menor, ¿sí? Entonces vamos aquí a parquearnos en 61 Hz, que nos va a hacer una resonancia en la nota musical C. Y vamos a generar un poquito más de subs con este porcentaje del boom acá. Aquí tenemos un poco más de drive que vamos a usar levemente. Y vamos a volver a abrir todo el dump porque no queremos que se filtre este realce que tenemos acá. Hace un segundo ajuste, voy a bajar un poquito este realce. Está un poco fuerte. Acá también es producto de este drive que está. Y entonces vamos a hacer algo adicional y es que vamos a empujar transientes, en este caso del kick y del redo, en este nuestro sonido acústico, para que una vez que sumemos la segunda capa de sonidos electrónicos, estos corten un poco más a través del balance de las dos capas, tanto la acústica como la electrónica. Un poco más de boom. Y entonces ahora, sin los tres procesos, me está empezando a molestar un poquito el hi-hat, entonces creo que voy a ir para el otro lado, ya no con el principio del realce, sino con un corte. Listo, llegamos a eso en contexto con el bajo y el piano. Ahora sí, en los tres procesos sobre los drums. Entonces, ¿qué estamos ganando ahí? Estamos ganando escala, ¿no? O sea, dimensión de esa batería frente al bajo y al piano. También estamos ganando un poquito de realce en su carácter acústico-orgánico, en su textura, ¿no? Con los realces en los graves, con el poco de distorsión que estamos usando del filtro, con el realce de los subs, ¿no? Y con la empujada de los transientes. Entonces, ahí ya hemos preparado, digamos, un punto de partida inicial de ese sonido acústico-orgánico, ¿sí? Mucho más cercano al que nos estamos imaginando para la parte final de la producción. Y ahora vamos a sumar la segunda capa de sonidos electrónicos. ¿Ok? Eso hay varias formas de hacerlo, pero vamos a hacer un truco clásico de Ableton, que es coger esta región de audio, clic derecho, y vamos a convertir esos drums a información MIDI. ¿Ok? Aquí tenemos la información MIDI, ¿sí? Si hago un pequeño zoom acá, van a ver que se detectaron varias cosas de la batería, ¿no? De pronto, este golpe es este que acá, que es como el roll de la batería, hi-hat, kick y redoblante. Yo me voy a quedar solo con el bombo y el redoblante. El resto de la información la voy a eliminar porque no me interesa. Entonces vamos a darle doble clic para entrar a editar mi clip MIDI. Aquí se oye, si quieren pongamos una vez antes de borrar, van a escuchar todo lo que él convirtió de audio MIDI. ¿Sí? Entonces, claramente este golpe no me interesa. ¿Sí? Apaguemos acá la audición por un momento. Ahorita lo volvemos a encender. Este otro golpe no me interesa. Este no me interesa. Este no me interesa. Recuerden que pueden seleccionar toda una fila de información MIDI si le dan clic a la nota del piano roll. En este caso el hi-hat. Seleccione todo y lo borro. Ahora debo tener solamente mi kick y mi snare. ¿Sí? Sacados de este... De estos drums que están acá. ¿Sí? Dejamos aquí este zoom para que podamos ver toda la información. Escuchemos ahí. Perfecto. Esos no son los sonidos que yo quisiera usar, pero simplemente para chequear que lo que tenemos corresponde a que los golpes estén alineados, vamos a poner los drums contra ese sonido que creo que cuando cargas este... Sí, es una 606 de Roland en versión drum rack. No suena mal, pero queremos llevarlo de nuevo más allá. Entonces yo aquí tengo dos opciones. Voy a hacer como un poco la larga porque me gusta mostrar siempre de nuevo esta opción de colecciones. Entonces va a crear un track nuevo MIDI. ¿Listo? Y estos son... Les voy a poner el nombre de una vez. ¿Sí? Aquí les doy un tip. Si quieren preservar la nomenclatura numérica, cuando cambian los nombres de los tracks, ponen ese que es el hashtag o el símbolo de numérico, de valor numérico. Y después ponen el nombre del track. En este caso drums electrónicos. Y ya con eso, no importa dónde muevan el track, él va siempre a mostrarles el número de ese canal. Perdón. Continuemos acá entonces con la idea. Yo acá en este canal nuevo de drums, mutuemos esto por un momento. Puedo ir copiando esta información MIDI. Simplemente la arrastro. ¿Ok? Y ya este que se creó temporalmente cuando hicimos la conversión de información de audio a MIDI, lo podemos eliminar. Continuemos con nuestros colores para que todo sea visualmente fácil de seguir. Y volviendo acá a mis collections, yo tengo uno dedicado a drum racks, que lo llamo kits. Y siempre uso este color púrpura. Y estos son drum racks extraídos de varios packs. ¿Sí? El que vamos a usar hoy es este que se llama Alligate. Cuando oyen ahí el preview, obviamente suena un poquito hip hopero el tono, pero vamos a modificar algunos de estos sonidos. Recuerden que si quieren ver de dónde proviene alguno de esos kits o algo, cuando los tienen en colecciones o los encuentran regados en su librería, simplemente le dicen Showing Places. Y esto pertenece a un pack que se llama Chop and Swing. ¿Sí? Que es muy chévere para hip hop. De ahí he marcado varios drum racks que me interesan. Y ahí está el Alligate. Bueno, continuemos acá. Entonces, arrastremos el Alligate acá. Y ahora vamos a tener, si le damos doble clic a la información MIDI, ahora sí activemos, vamos a tener este kick. Este es Snare Pop 12 bits, que tiene ese crunch, probablemente muy cercano a, pensaría yo, un SP1200 de EMU o un MPC. ¿Ok? Y vamos a usar este sub kick que está acá, que se llama Boom Butter. ¿Listo? ¿Ok? Acá vamos a seleccionar todos los golpes del kick y, hundiendo opción y arrastramos. Tenemos rápidamente un duplicado de esos golpes. Entonces, ahora nuestro archivo MIDI, de nuevo a estos drums Alligate, van a tener estos sonidos trigger. seguiría ando. ¿Listo? Entonces, la idea, cuando van a hacer este tipo de procesos, o este tipo de capas, es siempre poder estar referenciando el sonido nuevo, en este caso el electrónico, contra el sonido original acústico que tenemos. Entonces, para ese caso, voy a activar la batería, vuelvo a mi view del drum rack, voy a mutear el Snare Pop 12, de 12 bits, y el Boom Butter, porque por ahora me quiero concentrar, en este kick que está acá. ¿Listo? Vamos a hacer varios ajustes, acá, dentro de, no los controles macros que vienen del drum rack, sino dentro del simpler específicamente, para ajustar algunos detalles. ¿Listo? Lo primero es, vamos a reducir completamente el volumen velocity a cero, de tal forma que, cuando vemos la información MIDI, vemos que algunos golpes del kick, están cambiando de velocities, y aquí queremos que él omita, esas diferencias, y suene casi siempre ese kick, como una especie de trigger. ¿Listo? Aquí adicionalmente, ya han activado un filtro, yo lo voy a cambiar, por, este, el MS2, y vamos a hacer aquí, un pequeño ajuste. Vamos a bajar la cantidad de drive, no me interesa tanta distorsión. Y vamos a filtrar ese, ese top end, ese brillo, adicional que hay, para que tenga un poquito, una textura, un poco, si se quiere más lo-fi. Escuchémoslo con, ni sin el filtro. Sin. Entonces, de nuevo, el truquito de aquí, de la distorsión del filtro, nos da un poquito más de, oomph, de graves. ¿Sí? Vamos a chequear aquí, la afinación, a ver qué pasa. Recuerden que pueden dar click, y con las flechas de tu teclado, rápidamente, subir, y bajar, semitonos. Es mucho más preciso, para mí, a veces, que, estar, moviendo el mouse. Entonces, aquí vamos a oír, un poco la afinación, de ese kick, contra el kick, acústico. y ahí ganamos, como un poquito más, de subs, y de peso. El que me interesa, afinar ahora, es, este que se llama, boom butter, que es el sub, como tal. Listo. Y aquí, vamos a ir, a los controles, que hay acá, de semitonos. Vamos a ir a, a cero, puntualmente, para dejarlo, en su centro tonal. Dejemos, este ditún, de 36 centésimas, ahí donde está. De nuevo, mi colección de efectos, aquí tengo el tuner, a la mano, lo suelto, inmediatamente, después del simpler. Y ahí estamos, en un do. Sí. O sea, que me tocaría bajar, un semitono, vamos a tener un sí. Pero en mi, cabeza, sigue sonando, un poco, muy cerca de un tom, yo quiero más, un sub, de kick. Entonces, si le sub, si lo quisiera bajar, una octava, serían, menos 13 semitonos. ¿No? Y escuchémoslo ahí. Ahora sí. Y ahí queda, un poquito, ese brillo, de la, del sample, como tal, cuando fue grabado. antes vamos a coger el filtro acá. Acá no importa el que esté, en este caso es el SMP. Vamos a filtrar un poco, ese, ese, ese ruido que hay ahí. Y ahora, escuchemos los dos kicks juntos. Y vamos a hacer un par de ajustes sobre este boom butter. Vamos de nuevo, a cerrar el volumen velocity, y vamos a bajar levemente su volumen. Y ahora, esos dos kicks, con la batería. Y dentro del track, como para que, vayamos escuchando como, se va construyendo todo. Y ahora, sin los drums electrónicos. Y ahorita, sin los drums electrónicos. Entonces ya empezamos a tener, un tono, un poco más, moderno, si se quiere, del beat. Y por último, lo que tenemos, por sumar acá, es este snare, pop. que a mí me gusta, como está ahí. Oigámoslo en el contexto, contra la batería. Probablemente hay que bajarle, el volumen. Y podríamos, experimentar con subirle el pitch. A ver como, como resuena, con el redoblante, que ya viene, en la batería. Lo mismo, el volumen velocity, la relación a cero. Ahí estamos. Y otra cosa, que está pasando acá, entonces, es que tenemos, una microfonía, de la batería, con micrófonos muy cercanos, que nos da un sonido, muy directo. Y obviamente, tenemos estos samples, empujando bastante, low end, con el sub, y con el kick. Y, acá podríamos, tratar de jugar, un poco, con la espacialidad, de este snare pop, 12 bits. Entonces, voy a ir, a la, reverb de convolución, que tenemos, desde Ableton 11, la última versión, sí, es una versión, un poco más simplificada, de, la convolución, reverb probe, que tenía, los dos lados, el de convolución, y el algorítmico. Por ahí, hay un video, en el canal, de, entrenadores certificados, donde, demuestro, un poco, la diferencia, entre los dos lados, de la reverb, de impulso, y la algorítmica. Aquí tenemos, solo, el de impulso. Y aquí, vamos a buscar, en Type, un Spring, que son, estas, reverbs de resorte, tradicionalmente, encontramos, en amplificadores, de guitarra. Sí, pero suenan, muy bien, con elementos, percutivos, porque, son reverberaciones, que, tienden a tener, un, timbre, un poco, metálico, y eso, se mezcla muy bien, o por lo menos, ayuda mucho, a que, la espacialidad, que va a rodear, a rodear, un poco, ese elemento de percusión, tenga un carácter propio. Entonces, aquí podemos escoger, alguno, que nos llame la atención, vamos con, eh, qué tal, si nos vamos con, amp spring high, o amazing stereo spring, el primero. Listo, vamos a abrir solo, ese snare, 12 bits, ahí está, la, la reverber, vamos a ponerlo en solo, vamos a ponerlo, a loopear un poco acá, así, y acá lo chévere, es que rápidamente, podemos audicionar, con estos controles, voy a probar otro, de los impulsos, a ver si encuentro algo, que no tenga tanto, boing, como ese rebote, al final, está más interesante, muy filtrado, muy filtrado, el high end, y ese es el que había pensado inicialmente, recuerden siempre seguir sus instintos, entonces, pre-delay, aquí vamos a separar la reverb, un poco, del transiente inicial, del snare, el size, lo podemos bajar, un poquito, y el decay, también lo podemos bajar, un poquito, eso es, y tenemos un ecualizador, en la segunda pestaña, donde podemos, cortar un poco, ese brillo, es uno de los problemas, de las reverdes de impulso, bueno, un problema no, suenan muy bien, pero siempre que hay que ajustar, el decay o el tamaño, no es un proceso fluido, porque el impulso, tiene que, volver a hacer todo el proceso, el cálculo interno, dentro del compu, entonces, se corta por un momento, la reverb, pero, ahí tenemos un decay, más, más acorde, oigámoslo con los kicks, ahora pongamos la batería, voy a bajar el dry wet, de esa reverb, a cero, y voy a mezclar, como estamos en insert, digamos, una reverb aplicada, directamente al snare, tengo que hacer ese balance, de sonido directo, versus reverberado, sobre, sobre, el insert, que en este caso, es, la reverb de convolución, la reverb de convolución, ok, super y vamos a hacer un detallito más vamos a tirar un eco ahí en el redoblante y la idea acá es que lo pongamos en corcheas vamos a ir a tresillos y el feedback puede ser más bien corto ok, y lo que queremos acá es un poquito de rebote de movimiento de ese redoblante voy a bajar el dry wet considerablemente vamos a exagerar un poco ese estéreo listo, ahora pongámoslo con los kicks y ahora con todo el track ampliamos un poquito el feedback como para que llegue de un golpe al siguiente del redoblante está un poco tenso por la velocidad subamos a tiempo de negras que pasa si le quitamos el tresillo ahí mejor, tiene como una conversación con un poco pregunta y respuesta entre los elementos rítmicos y entonces ahora escuchemos el antes y el después entonces apaguemos los drums electrónicos apaguemos los efectos de los drums acústicos entonces ahí tienen un proceso de hacer capas o stacking donde combinamos elementos acústicos acústicos orgánicos, en este caso una batería con elementos electrónicos provenientes de samples y recuerden que mucho del proceso de poder lograr ese buen balance y esa combinación que estamos buscando parte de ecualizar, filtrar un poco las señales usar un poco de distorsión afinar ciertos elementos contra los otros para que entonces al final el sonido que tenemos sea algo cohesivo y coherente para la propuesta y la producción que estamos buscando bueno amigos, recuerden soy Pedro Robeto entrenador certificado de Ableton en Bogotá, Colombia y espero que esta lección, este tip de combinar elementos acústicos con electrónicos sea útil para ustedes y que les ayude a llevar a sus producciones a un nivel mucho más pro nos vemos pronto